Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Las noticias más importantes en el faro de hoy y algunas últimas noticias que han ocurrido esta mañana. Pero no se preocupen que antes de irnos, Juanjo, nos van a chivatear cuáles son los cruces y lo vamos a dar. O sea, que lo vamos a comentar, que va a entrar dentro del contenido de la voz del faro. Además, estamos intentando también que salgan los emparejamientos en el plasma y si no, cuanto menos, tenemos en el plasma el anagrama de la Champions. Dicho esto, vamos corriendo a lo que te comentaba, la última hora, si te parece. Y si nuestra realizadora Úrsula Alcázar puede poner ya el vídeo de unas imágenes en cola. Que hace nada, escasamente como media hora, Carmen Echarri ha vuelto del sardinero. Y ha vuelto del sardinero porque, ¿te acuerdas de los famosos barracones que siempre han tenido problemas? Sí, tú lo has dicho, siempre. Siempre, siempre. Yo recuerdo, vamos, desde que he regresado aquí a Ceuta con problemas. Cuando yo era pequeñita no, porque eso funcionaba cuando yo era pequeñita. Pero bueno, que es que ha servido de todo, de cobijo para drogadictos, eso se quitó, para cobijo de personas sin techo, de menores no acompañados. En fin, siempre ha tenido problemas esas grandes naves, se tapearon, se volvieron a destapear, en fin, todas esas historias. Finalmente, esta mañana, ha intervenido la policía local y, bueno, se han quedado sorprendidos con lo que han encontrado allí. Bueno, lo que hay en el puerto es lo que hay allí, porque si, bueno, el otro día hubo una batida en las escolleras en el puerto y desalojaron a aquellos de las personas que había, tanto menores como adultos, pues, aquellos que consiguieron escapar de las fuerzas de seguridad o nuevas personas que hayan podido entrar en Ceuta en algún sitio tienen que dormir. Y, bueno, efectivamente, es un sitio resguardado, un sitio en el que, tradicionalmente, los últimos años, pues, es el lugar de encuentro, como ha quedado patente en multitud de artículos que han ido saliendo en el periódico El Faro de Ceuta y hoy, pues, se han decidido a dar el paso de desmantelar ese campamento, donde había incluso tiendas que, quienes nos siguen a través de ElFaroDeCeuta.es y a través de Facebook pueden ver las imágenes, pues, tiendas construidas con residuos y con cartones y todo tipo, incluso puede haber alguna bandera de España. Una serie como de casetas y lo que es un auténtico asentamiento con cocinas y cocinas muy rudimentarias, pero donde cocinaban los inmigrantes. Carmen Echarris lo ha bautizado como el albergue de la basura. Y dice que, he hablado con ella antes de subir aquí, dice que era una cosa impresionante lo que había ahí adentro y, bueno, y de esta operación han interceptado a 50 inmigrantes, que obviamente ahora pasarán a ser fichados, imagino, y, en fin, a la procedura normal cuando la policía local, no sé si lo podemos definir detención. El verbo que se utiliza en estos casos, sobre todo lo sé por leer a Carmen, a la directora del Faro, es interceptar. Interceptar más que detención, pero seguramente los pondrán en una lista o, por lo menos, los señalarán en alguna parte. Y de los 50, 14 mena. 14 mena. 14 menores no acompañados, extranjeros no acompañados. Que eso también es un dato más preocupante, porque teniendo aquí también un centro como el que tenemos para que ellos puedan estar bajo un techo, con un cobije, con una serie de normas y reglas, para vivir, también llama un poco la atención que estén ahí. Ya a cualquiera, yo creo que a cualquier persona que tenga que vivir o que tenga que existir en esas condiciones infrahumanas, que sean también menores, pues que también te da un poco más de grima, se puede decir, tampoco. Grima tampoco sería, pero bueno, tú me entiendes por dónde va la idea esa, o sea, que es una pena. Bueno, eso ha ocurrido esta mañana, en torno a las 10 y media creo que se han acercado ahí nuestros compañeros. Nosotros solo decimos ahora cuando son las 12, 11 minutos. Antes de ir al tema principal de nuestra 2-3, también recordar que esta noche ha habido otro intento de entrada por el espigón del Tarajal, de 50 inmigrantes, de un medio centenar de 50 inmigrantes, y que han sido retenidos por, vamos, no retenidos, o sea, la policía marroquía ha hecho que no prosperara este intento. Siempre ahí por el espigón, por donde en el 2014 ocurrió la tragedia del 6 de febrero. Bueno, vámonos de lleno, 2-3. Juanjo, ayer lo hablamos, famoso 16-15M, pues vamos con el primer tema del 15M. Sí, fue la reunión que ayer tenía la cita que tenía el presidente Vivas con el presidente de la nación, con Mariano Rajoy, y efectivamente ocupa la página 2-3 de la edición impresa, pero tampoco creo que tenga tantas novedades. Es volver a redundar en lo mismo y con lo que se vino el presidente Vivas, aparte de con la satisfacción de haber mantenido ese encuentro con Rajoy, es con la voluntad de que se van a arreglar los problemas de la frontera y que esa va a ser la prioridad. Ya menciono el tema de la frontera, ya que a continuación vamos a hablar sobre la manifestación de la plataforma del 15 de marzo, pero también se llegó a un acuerdo de similares características. Eso de la voluntad, también en otros asuntos, como comunicaciones, los menores extranjeros no acompañados, etc., que se han ido repitiendo en estos días en nuestra edición impresa. Yo creo que Úrsula, de nuevo, ha rescatado unos audios que ayer nos mandaron desde el Gabinete de Prensa de la Ciudad Autónoma, una vez terminada la reunión, palabras del presidente. Si es posible, vamos a escucharlas. La satisfacción a la que me refería antes también tiene otra componente desde el punto de vista anínico, y es la confianza. Yo he salido con la confianza reforzada de la reunión de esta mañana. Y he salido por varias razones. La primera, por la que ya he comentado, del interés con que se ha tomado el presidente en los asuntos. Pero, además, confianza porque estamos hablando de un presidente del Gobierno que valora muchísimo, y me lo ha vuelto a decir esta mañana, la importante contribución que realizan los ceutíes en la defensa de España, la importante contribución que realizan al servicio de España y de Europa como frontera terrestre de Europa. Porque el presidente se ha tomado un interés muy relevante, muy manifiesto en los detalles. El presidente ha querido que cada una de estas grandes cuestiones las tratara de manera formalizada, de manera detallada. Incluso puedo contar la anécdota de que tomaba nota de cada uno de estos asuntos. Estoy seguro de que vamos a poder contar con el Gobierno de la Nación y, en particular, con su presidente. Pero también Ceuta necesita un realme anímico, en forma de ilusión, de entusiasmo, de confianza de cara al futuro, de confianza en nuestras posibilidades. Y creo que eso es lo que debemos de transmitir. Y creo que, con el apoyo indispensable del Gobierno de la Nación, también se va a requerir del concurso de todos para afrontar estos problemas, algunos de ellos muy singulares y de mucha envergadura. Concurso de todos. De todas las formaciones políticas, de los empresarios, de los sindicatos, de los ciudadanos en general. De todos nosotros, porque yo estoy convencido que Ceuta, como una parte fundamental de España, tiene futuro. Y tiene futuro a través de la unidad, a través de la cohesión y a través del convencimiento de nuestras propias posibilidades. Así que, insisto, una mañana creo que es satisfactoria. Vamos a hacer, ¿no? Vas a hacer uno de tus incisos antes de continuar con... Efectivamente. Abro mi paréntesis de este viernes 16 de marzo. Ya tenemos los emparejamientos de la Champions y, visto que no lo hemos dejado de escuchar en directo en la COPE, la vamos a dar ahora. Desde luego, esto es un poco heavy. Entre Vivas y Rajoy, entre la manifestación de la Champions. La gente está muy interesada en saberlo. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos los resultados y se van a emparejar, de la siguiente manera, los tres equipos españoles en la Champions, en los cuartos de final de la Champions del 2018. El Barcelona viajará a Roma, porque es con la Roma con quien jugará este partido, para ver quién llega a la semifinal de la Champions. Luego hay un interesante encuentro, Juventus-Real Madrid. Se empieza jugando en Turín, en el campo de Juventus. Y luego, el último emparejamiento en Sevilla. Empezará en Sevilla y tendrá, yo creo que, a priori, la más difícil de las tres, el Bayern de Múnich. Pues nada, la suerte está echada. Está echada, así queda. Y los oyentes informados. Y los oyentes informados, exacto. Gracias, Úrsula, porque enseguida he hecho este tercio de este cambio de ritmo y de tema y me has puesto atrás, como habíamos dicho, la imagen de la Champions. Vamos a seguir con el periódico y con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la reunión en Madrid, de Rajoy con el presidente Vivas. Y bueno, habla de esa confianza reforzada con la que vuelve el presidente a la ciudad autónoma. Y en el artículo 2-3, yo solamente a título, bueno, pues por destacar algún dato, habla el compañero Luis Manuel Aznar, que es quien firma la información. Habla de, bueno, que Vivas señaló que todo lo que le pidió en el año 2012, que fue la última vez que mantuvieron este tipo de encuentro, este encuentro de una reunión de trabajo, de estas características, pues que cumplió con todo lo que, en aquella época de crisis, pues cumplió con todo lo que le trasladó. Bueno, recordemos también, visto que lo estabas mencionando, que en el 2012 era un poco diferente, yo creo, con otras connotaciones, porque era cuando se entrevistó con todos los presidentes de comunidades. Entonces, ahí obviamente hubo ese encuentro, pero ya era una cosa, digamos, global, generalizada. Sin embargo, esta vez, solamente recordemos que hace 15 días fue el día 6 de marzo, si no recuerdo, con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, Juan Jesús Imbroda, y ayer con monográfico con nuestro presidente Juan Vivas sobre Ceuta. Yo creo que, punto final. Bueno, punto final no, punto y aparte. No creo que haya nada más que comentar, porque no hay nada más. Efectivamente. Vámonos al segundo apartado del famoso 15M, que era esta manifestación de por la tarde, que estaban los diferentes secretarios generales, agentes sociales, la patronal, empresarios y... Y se esperaban también ciudadanos, que algunos ciudadanos me refiero a la ciudadanía, a la población, pero que, bueno, que yo... Que no lo hemos visto mucho. No, por lo que yo estuve allí y tampoco vi demasiado. Vi algunos colectivos profesionales que también estuvieron presentes, pero no se secundó tanto por parte de la población. La policía lo cifra en 750 personas. Yo, más allá si son muchos o pocos, 750, el tiempo, la lluvia, todo lo que tú quieras, creo que ha sido baja, ¿no? O sea, ha sido una cosa... Tú has estado allí, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido? Depende del... O sea, ¿era enérgico? ¿Era una situación...? No, más bien sosegado. Sosegado. Tampoco hubo ningún tipo de proclama ni la gente, más bien, pues bueno, todo el mundo reunido, que también, pero sin tampoco alzar demasiado la voz, ya lo decían todas las pancartas, de hecho, no se ven en concreto en la edición impresa, sí, pero sí en nuestro vídeo, el vídeo que hizo Faro Televisión, en el que había parte de esta pancarta principal, donde se puede ver que exigen soluciones para el problema de la frontera. Había otro par de pancartas, una en la que se hablaba de, bueno, de hacer, de esforzarse por parte de las administraciones para dejar de ser una frontera tercermundista, y otra que pedía, de hecho ponía stop de comisos de la Guardia Civil, era otra de las pancartas. En concreto, yo, al menos estando allí en la Plaza de los Reyes, vi tres. Lo que sí detraigo de la lectura del artículo de Luis Manuel Aznar es que también se dice que en esta marcha, que duró una media hora, desde donde se concentraron en la Plaza de la Constitución hasta llegar arriba a la Plaza de los Reyes, lo que sí llamó un poco la atención por lo visto, que hubo muchos negocios que estuvieron, que no cerraron, como se había pedido, que por lo menos en esa media hora, tres cuartos horas cerraran, también, si no querían participar, por lo menos para apoyar esta manifestación. Sea como sea, si te parece, Juanjo, vamos a escuchar una parte del manifiesto que creo que también Úrsula nos tiene preparado. El caos de la frontera está aplintillando la economía de Ceuta. Lo que allí sucede diariamente, ante la estupefacción generalizada y la desesperación de empresarios y trabajadores, está acabando con cualquier intento de remontar la crisis. Las incalificables retenciones de vehículos, las tumultuosas colas de porteadores y porteadoras, las imprevisibles retiradas de mercancía y otros hechos incomprensibles e inexplicables convierten lo que debería ser una autopista de actividad económica de doble dirección en un callejón sin salida. El caos fronterizo está afectando gravemente y de manera muy directa al comercio, a la hostelería, al transporte y a los servicios en general. Es decir, a la única actividad privada y productiva que aún, y a duras penas, se mantiene en pie. No sabemos cómo decirle ya al gobierno que así no podemos seguir. Hemos mantenido reuniones institucionales, nos hemos movilizado, hemos recogido firmas y sin embargo, nada cambia. El gobierno no entiende nuestro sufrimiento, no entiende que cada día hay una nueva empresa que echa la persiana y un nuevo colectivo de trabajadores que se suma a la ya indigente lista del paro. Por eso, hoy estamos aquí para volver a gritar todos juntos que esta ciudad no se merece este trato. Nos están dejando morir. Es injusto. Y no le vamos a consentir. No sin haber luchado antes hasta la extenuación. Bueno, yo creo, Juanjo, que en esta breve intervención, vamos, en esta breve intervención o en lo que, en esa breve intervención que hemos escuchado, lo resume todo, lo dice todo y no sé si esto habrá servido o algo y tampoco sé si después habrá, después de esto habrán nuevas movilizaciones. El caso es que, bueno, creo que ha habido una mayor respuesta con respecto a lo que fue con la mañana de diciembre. No sé, esperemos que... Y que esa reunión que han mantenido vivas con Rajoy pues fructifique y realmente se vean resultados pronto, que es lo que, al fin y al cabo, es lo que piden las personas que se manifestaron ayer. Y es de lo que se trata. Bueno, o también ayer, para comentar otra protesta que hubo en la Plaza de los Reyes, en frente de delegación del Gobierno, fue de Jusapol. Y estamos hablando de la organización que... Perdón, de la asociación que reúne a Guardia Civiles y a Policías Nacionales que un día más fueron a protestar porque no están de acuerdo con lo que se ha firmado entre sus representantes sindicales y el Gobierno para esa equiparación salarial. Están bastante enfadados, por no decir otra cosa. Aquí leo en el artículo que nos ha escrito para el Faro de Ceuta nuestra redactora jefa Ana Ramos, habla que el 90% de los asociados, o sea, las bases, dicen que ellos no estaban de acuerdo con lo que se ha firmado con el Gobierno. Y nos habla de la cifra que ellos, tal y como le han explicado, la equiparación salarial total para el Gobierno no debería aportar 1.500 millones para conseguir igualar los salarios, pero que en el acuerdo la cifra solo alcanza los 807 millones. Otro gran problema que llevan ya muchos años, pero que ahora últimamente y sobre todo después de lo que hemos vivido todos con el problema de Cataluña, porque yo creo que eso también fue un poco más el detonante hacia este problema, aunque ya llevan años, si no recuerdo mal pidiendo una equiparación salarial, pues bueno, viendo estas cifras no sé cómo va a terminar. Pues han pasado de no tener nada hacia la equiparación salarial a tener 807 millones, según decía ayer Jusapol, decía la plataforma que agrupa, bueno, pues tanto a guardias como también a policías. Yo me voy a posicionar del lado de los sindicatos mayoritarios, he tenido oportunidad de hablar con el SUB y bueno, en realidad quienes firman este acuerdo o aceptan las condiciones que le plantea el Ministerio del Interior representan al 80% de los policías y a más del 60% de los guardias civiles, o sea, que una cifra representativa es. ¿Qué ocurre también? Y todo esto, pues a lo mejor los policías pues están, habrá policías que están en desacuerdo conmigo. Por otro lado, también al Gobierno le urge cerrar este asunto de cara a los presupuestos generales del Estado y si no se cerraba pronto, ¿qué puede ocurrir? Que hay otros colectivos que también están demandando un incremento salarial. ¿Alguno de los ejemplos? Los jueces, los fiscales, los militares o los médicos. Yo creo que todos. Entonces, yo creo que, bueno, lo que han hecho los sindicatos mayoritarios y en esta ocasión, ya te digo, hablando con fuentes del sindicato unificado de la policía, me convencen del hecho de, bueno, o lo firmábamos o… O lo quedábamos sin nada, o sea, que mejor, poco, pero algo. O menos todavía. Pues… Entonces, sí que es cierto que, claro, que hay que reconocer salarialmente el trabajo que hacen las fuerzas y seguridad del Estado, pero creo que han conseguido un avance importante, aunque veo bastante… O sea, merece también, por mi parte, pues que lo valore el hecho de que Jusapol, pues, siga protestando. Bueno, pues, entonces, con la información que pueden leer, si quieren, en nuestra edición impresa, en nuestra página 16 o en nuestras redes sociales, pueden ustedes hacer también una valoración, si quieren, y con lo que estaba comentando ahora Juanjo, que mejor poquito, según los sindicatos, que, obviamente… Poquito, poquito que creo que son 500 euros, ¿eh? Bueno, sí, pero para ello es poquito. Tendría que mirarlo, pero… No lo sé. Yo, las matemáticas, tú sabes que no es mi fuerte. Pero, bueno, sea como sea, y como bien dices, o se cerraba esto o corría en el riesgo de no cerrar nada, entonces sí que hubiera sido peor. Mejor, como tú dices. Es una explicación que, bueno, que eso no quita que haya otras y, de hecho, estaría bien que un día tuviésemos aquí a representantes de los sindicatos policiales y también de Jusapol, pues, para tratar este tema. Pues, bueno, si te parece, vamos a intentar cuanto antes poder hacerlo. ¿Te parece como idea? Sí, claro. Pues, en una de tus tertulias o debate, mejor debate que tertulia, intentamos traer aquí a los diferentes representantes, aunque también nos haría falta alguien del gobierno que nos explicara su parte, pero, bueno, eso ya lo vemos. Eso lo he complicado yo. Bueno, son las 12 y 27, ya nos está quedando poco para este último programa de la semana y, si te parece, vamos a hablar del plan estatal de vivienda que nuestro consejero Néstor García estuvo en una reunión ayer en Madrid con otros homólogos y parece ser que para Ceuta se ha conseguido sacar una partida de 1,4 millones de más para la temporada, para el periodo que lleva este plan. 2018-2021 a razón de 350.000 euros para cada anualidad. Ojalá fuera para cada mensualidad. O sea, para cada anualidad. Efectivamente. Aquí también podríamos decir quizás hubiera sido un poco más, pero mejor esto que nada y que, obviamente, estaba contento el consejero porque decía que con esto pueden ayudar en seguir rehabilitando las famosas ARIs de la ciudad. Príncipe Felipe está en la espera. de la cola de espera. Bueno, ahora los rosales están en la que se están ejecutando ahora. A ver si Príncipe Felipe es la siguiente. También servirá para los alquileres alternativos. En fin. Poco, siempre decimos poco, pero por lo menos algo hemos conseguido en este cuatrienio. Y, bueno, simplemente nada por comentarles esto que ya seguiremos dando más información y se irá extendiendo y elaborando el plan de, me imagino, de ataque durante cada año o hará primero, me imagino, con una rueda de prensa para dar las líneas más generales de este plan de vivienda. Nos quedan un par de temas. Un par de temas, pero yo quiero ir a uno, exacto, uno que es el más importante y con el que si vemos las imágenes sabemos de qué estamos hablando. de la tercera edición de la cuna de la legión, esta vez sí venía la N, que pues quedan menos de 22 horas. Menos de 22 horas y, bueno, la ciudad en ebullición, mañana a las 10 de la mañana estarán todo el mundo en sus marcas, por decirlo así de alguna manera. Uy, cuánto tiempo hacía que no escuchaba eso. Todos en sus marcas. Sí, sí, sí. Aunque, aunque... Es una expresión muy viejuna, pero que describe muy bien lo que vamos a ver. Efectivamente, todos desde el patio de armas, como... De las murallas reales. De las murallas reales, como han sido en las dos ediciones anteriores. Y la pregunta, la incógnita de todo el mundo que nos hacemos, los que no vamos a participar, es que... ¿Qué les pasará a estos pobres con la lluvia y con el viento que se prevé que mañana va a hacer un mal día? Ya de antemano han informado de que va a ser posiblemente una de las ediciones más duras, o al menos de estas tres, este año es la tercera, la más dura, por eso, por las inclemencias meteorológicas. Pero, vamos, eso no quita que vayan a ser 3.000 personas las que van a participar. O sea, cifra récord. Cifra, efectivamente, tú me has dicho una cifra récord. Y de la península vienen 1.500. Efectivamente, 1.500. que la gente viene con ganas de participar en las tres modalidades que hay. Y luego, si quieren tener más información o quieren volver a escuchar las palabras del Teniente Coronel del Tercio Duque Alba, Félix Abad, que estuvo con nosotros aquí en Faro Televisión y que desde ayer tienen colgado en nuestras redes esa pequeña entrevista, él nos estaba comentando que, bueno, están contentísimos que toda la familia de la Legión está a tope para brindar una mejor, si cabe, edición con respecto a las otras dos y que, obviamente, 3.000 personas es un buen número de personas que tener que organizar y que ponernos todos en su sitio y que no falte nada. Recordar también que él nos explicaba que han puesto para las personas que vienen de fuera, han habilitado en el Campo Amor, en el proyectivo Campo Amor, camas para que duerman porque, además, también nos indicaba que vienen a correr pero muchos de los que vienen de fuera que, sobre todo, son Cádiz y Málaga los que más son representados aquí en esta carrera, vienen con familiares. O sea, que también, aparte de la carrera, aparte de la deportiva, también lo que gusta es que también vienen con su familia para disfrutar de la ciudad. A conocer la ciudad, sí. O sea, que pena que la Gran Vía va a estar desmantelada, pero bueno, en fin. Y, para recordar, tienen hasta las dos y media para la recogida de dorsales, para los rezagados y esta tarde de cinco o nueve todo en la plaza del Rebellín, en la manzana del Rebellín, en la plaza Nelson Mandela y mañana de siete y media a nueve y media de la mañana en el puerto. Efectivamente. Recogida de dorsales. Y eso será ya entonces cuando se dé el pistoletazo de salida, cuando todos estén en sus posiciones, como has dicho, ¿qué era la expresión? A sus marcas, ¿no? A sus marcas. A sus marcas. A sus marcas, una cosa así. A sus marcas, exacto. Y en el pistoletazo. Bueno, Juanjo Oliva y yo estamos en nuestras marcas aquí, como todos los días de lunes a viernes, desde las dos y cinco hasta las dos y treinta y cinco, que ya no tenemos que ir dando la luz y la oscuridad rapidísimos. Para mí, la luz, el comienzo de las obras de adecuación del aparcamiento en Pozo Rayo, artículo de Silvia Vivancos en nuestra edición impresa. Efectivamente. Y también para el paso de los niños que sale hoy a las seis de la tarde. Esperemos que también la inclemencia del tiempo en ese periodo de tiempo escampe, si es que está lloviendo y las deja salir porque desde luego, Juanjo, es una tradición que ya cada año está tomando más mano y es una cosa también linda de ver. oscuridad. Y la oscuridad, muy rápidamente, noticia también de esta misma mañana, el sindicato médico ha denunciado que ha habido una agresión, otra agresión de un paciente a un doctor. A un doctor. Eso no se debe hacer, abro y cierro paréntesis. Juanjo, me adorno con tu oscuridad y creo que nos tenemos que marchar. Ahora, a continuación, viene el espacio de la tertulia donde hoy vamos a hablar de cómo se presenta la Semana Santa. Creo que va a ser una tertulia un poco crítica con los representantes a ver qué lo que traen. Pues, gracias por estar un día más aquí. Nada, gracias a ti, Isabela. Y yo te veo el lunes. Sí, el lunes estaremos de nuevo 12 y 5. 12 y 5. Que tengan un feliz fin de semana, que lo pasen muy bien y no se olviden, el lunes estaremos de nuevo aquí con ustedes. Gracias, buen fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.